Hola mis chicas, ¿cómo están el día de hoy? El día de hoy, miren lo que acaba de llegar. Paquetito de Ipsy de la suscripción de este mes de junio. Así que vamos a ver qué nos ha venido. Como vemos, nos ha llegado una carterita y es una bolsita en tonos amarillos. Tiene tres niveles de tono, uno más oscuro que el otro. Ahí, está muy muy linda. Y el cierre tiene, viene en forma de corazoncito y dice Ipsy. Vamos a abrirla. Y el primer producto que voy a sacar es este de aquí que se llama The Pore Professional. Que es un primer. Y que he escuchado mucho de este primer, nunca lo había comprado. Así que me alegro que me haya llegado para poder probarlo. Viene en esta mini pequeña forma que me imagino que me alcanzará para dos usaditas. Así que vamos a probarlo, a ver qué tal es. Dice que ayuda a disimular los poros, las líneas finitas. Y hace que tu maquillaje se vea más bonito en tu piel. Así que vamos a probar este primer que se llama The Pore Professional. A ver qué tal es. El segundo producto se llama Hey Honey. Es un exfoliante que contiene propolis y es un facial mineral también que contiene vitamina C. Dice que es para todo tipo de pieles. Y dice que ayuda a limpiar profundamente tu piel dejándola limpiecita y una piel más luminosa. Así que trataremos esta marca que se llama Hey Honey. La voy a acercar ahí para que la vean. Ahí está. Hey Honey. Bien, otro productito a tratar, mis reinas. Bien, mis amores. El tercer producto es este de la línea Ofra que es un blush. Y es un blush en el color melón. Viene 4 gramos o 0.14 onzas. Es de la marca Ofra Cosmetics. Lo que no me gusta de esta marca es que contienen productos que no son aptos para pieles sensibles. Contienen productos que son muy, muy malos como la mica, la sílica, el dimeticón. Todos esos son productos que realmente son re, re malos para tu piel. Especialmente si tienes una piel propensa a tener acné o una piel sensible como la mía. Este producto realmente no me sirve a mí. Vamos a hacer el swatch para que ustedes vean. Tal vez ustedes tienen... El blush salió volando literal. Voy a recogerlo. Y bueno, ya volvimos. Salió volando y es este blush de aquí. Realmente es demasiado rojo. Lo usaría tal vez como una sombra, pero no como un blush. Es demasiado, demasiado rojo. Vamos a hacer el swatch. Ahí. Ahí está. La pigmentación es buena. Ahí está. Pero me parece que es demasiado roja para mi piel. Tal vez para una piel más oscurita le caería muy bien. Pero como les digo, los ingredientes que tienen son muy, muy malos. Así que este producto yo no lo voy a usar. Se va de frente a la basura porque los ingredientes son terribles. Luego, el siguiente producto es de la marca Delectable. Ahí está. Es una mantequilla corporal que contiene tres tipos de cítricos o de aceites cítricos. Contiene mantequilla de carité, naranja, mandarina y aceite de toronja. No contiene parabenos, no contiene falatos, ni petróleo, ni triclosan. Buenísimo. Este es el tipo de productos y de ingredientes que a mí me gustan que sean limpios, que no sean productos que te van a dañar la piel. No es ahora, tal vez más adelante. Pero traten siempre de comprar productos que tengan una lista mínima. Mínima. Si tienen más de cinco ingredientes, tienen la basura, realmente no sirven esos productos. Este producto de aquí de la marca Delectable, nunca lo había escuchado, pero lo voy a probar y les dejo saber los comentarios. A ver qué tal me fue con esta mantequilla corporal. Y luego tengo este producto de aquí, que es una paleta de sombras de la marca Pacífica. La marca Pacífica es otra línea que a mí me gusta. Es una línea que vende productos con ingredientes también muy chiquitos, sin ponerle tanta porquería a los cosméticos. Es una paleta de sombras 100% vegana y libre de crueldad de animales, que es lo que más me importa. Cuando voy a comprar un producto de mi bolsa de cosméticos. Aquí está. Es esta de aquí, la Tomboy Vibe. Y esta es la paletita. Está muy, muy linda, muy chula. Dice Pacífica. Aquí los colores están realmente hermosísimos. Miren esto. Estos colores. Bellísimos, 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 bellísimos. Vamos a hacer el swatch. Vamos a poner dos dedos por aquí. Este por acá. Y este por acá. Y vamos a hacer el swatch de estos cuatro colores. Vamos, ¿cómo los hago? Los pongo por dos aquí. Dos acá. Ahí está. Miren estos colores. Están re lindos. Están hermosísimos. Y voy a agarrar un poco más de... Voy a agarrar el último porque el último no llegué a alcanzar. Ahí está. Miren esos colores. Miren. Son súper, súper cremositos. Son muy bonitos. Pigmentados. Esta es la clase de productos que a mí me gustan. Son cosméticos como lo llamamos en inglés. Clean Cosmetic. Estos tres productos de aquí realmente sé que los voy a amar. Marca Detectable. Pacífica. Ya tengo otros productos de Pacífica. Me encanta. Y esta es la primera vez que escucho y veo un producto de la marca Hey Honey. Que realmente sé que me va a encantar un montón. Esto voy a desuscribirme de esta marca porque realmente no me gusta. Es mi opinión. Por supuesto, cada quien tiene la suya. Cada quien compra los productos que a cada quien le guste más, le favorezca. Y bla, 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 bla. Bueno mis amores, eso es todo en la bolsita de Ipsy. Espero que les haya gustado este review y esta demostración de los productos que han llegado el día de hoy. Así que les mando muchos besos y nos vemos hasta otro videíto. Bye.